Layañez hizo una presentación ante el fiscal Ramiro González, que está teniendo mucho trabajo últimamente, abocado a esta causa por violencia de género. ¿Y qué le aportó los chats? Una conversación reciente mantenida vía WhatsApp con Ayelen Mazina, quien fuera ministra de Mujeres y Género y Diversidad a nivel nacional en el gobierno de Alberto Fernández. Esos chats son de carácter reciente, Mary. Sí, son del 4 de agosto, estos chats que presentó a la justicia Fabián Layañez, en los que conversa, como bien decías vos, Eduardo, con la ex ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, que está acusada de algo muy fuerte por parte de Fabiola Layañez, que es que ella le habría contado, cuenta en la declaración Fabiola Layañez, que ella en un viaje que hicieron a Brasil le contó que estaba siendo golpeada por Alberto Fernández, le mostró fotos y Mazina le dijo, bueno, que le iba a ayudar, que vaya al Ministerio de las Mujeres, y que eso nunca pasó. Este era el relato hasta ahora que teníamos de Fabiola Layañez. O sea, después de que se desatara la primera denuncia de Fabiola... Exactamente. ...sobre violencia de género. Bueno, y Mazina había dicho que ella nada que ver, que no sabía, que no le había contado, que Fabiola nunca fue Ministerio de las Mujeres, bueno, desmintió un poco la versión de Layañez. Lo que se conoció ayer son esta serie de chats del 4 de agosto, es decir, posterior a todo esto, cuando ya se sabía lo de la denuncia, y acá nos vamos a leer. A Yelen Mazina le dice, Hola Fabi, simplemente que sepas, bueno, quiero que sepas que estoy lo que necesites a disposición. Y acá vemos que le responde Fabiola Layañez, le dice, Buen día, yo te llevé a Brasil, esto que comentábamos recién, a ver una conferencia con Yanya, que es la esposa de Lula, Brasil, el presidente de Brasil, y te pedí, por favor, ayuda. Vos serás la ministra de Género y Mujeres, si no me ayudaste a mí, ¿qué queda para el resto de las mujeres víctimas como yo? Y tenemos la respuesta de Ayelem, ah no, perdón, también sigue Fabiola, que dice, después ellos se salvan acusándote de loca y que te autolesionás. Ese era el momento en el que necesitaba ayuda más que nunca, igualmente es de bien nacido, ser agradecido, me hubiese gustado que las cosas fueran diferentes, un beso. Un abierto reclamo, ¿no? Como diciendo, yo necesitaba en ese momento que me ayudes, no ahora que la causa, está en la justicia y que aparece tu nombre porque están las capturas de cada una de esas conversaciones, ¿no? Claro, entonces acá le responde Mazina, Buen día Fabi, nunca me pediste ayuda, esto es lo que dijo allá en público, ¿no? Dijiste que tenías que contarme algo, quedamos en vernos en el despacho en varias oportunidades, te mandé mensajes en varias oportunidades, yo no quería ser pesada sin saber qué era lo que pasaba. Bueno, un poco, nunca pudimos hablar solas, siempre estaba la seguridad enfrente, recuerdo que me dijiste, no me dejan hablar, después te cuento, lamento que te quedes con esa imagen, ayer lo primero que hice cuando leí todo es redactar un documento y escribir en Twitter, vuelvo a reiterar, mi apoyo para lo que necesites. Esta, si la podemos dejar, esta captura, porque, ah bueno, acá le cuenta, ¿no? Que siempre estuvo pendiente, que nunca dejó de escribirle, para mí sos una persona importante, si necesitas que vaya a verte, sacaría plata de donde no tengo para ir a acompañarte, te mando un abrazo y acá estaré, muchas gracias ayer, ya no hay mucho por hacer, la estoy pasando fatal, le responde la ex primera dama. Hay algo no menor, y es cuando ella le dice, tengo algo para contarte, pero no puedo, digo, advirtiendo que alguien tiene que callar por miedo, yo creo que merecía quizás una repregunta o un volver a contactarse para saber, bueno, qué te pasa. Exactamente, bueno, ese me parece que es el punto más polémico, ¿no?, de esta conversación que lo teníamos ahí en el chat anterior, que ella le dice, vos me dijiste que no le podías contar, bueno, pero si vos sos la Ministra de las Mujeres, te está diciendo que no te puede contar algo, que necesita, acá, ¿no?, quedemos en... Sí. Acá, esto, mira, dijiste que tenías que contarme algo, ¿no?, en el contexto en el que, imagino que le habrá hecho entender, le habrá hecho entender Fabiola Llanés, que lo que le tenía que contar era algo grave vinculado a Alberto Fernández, ¿no? Ella había dicho en las declaraciones anteriores que en esa ocasión en Brasil le había mostrado videos de Alberto Fernández con mujeres en la Casa Rosada y que le había mostrado las fotos de los golpes que también le mostró a María Cantero, que aparecía en el chat. Es decir, dos relatos completamente enfrentados. Claro. No reconoce a Yelen Mazina, quien fuera Ministra en aquel momento, lo que Fabiola supuestamente aquella vez le habría manifestado. Claro, bueno, ahí es este cruce, bueno, y lo que ocurrió ayer es que la justicia accedió a estos chats que son posteriores al evento que describimos, son del 4 de agosto de este año. Bueno, y sigue, ¿no?, por supuesto, la causa judicial. Va a haber muchas novedades, mañana van a declarar Alicia Barrios y también María Cantero, que es de donde salieron, del celular donde salieron todos los chats con las capturas de pantalla de los golpes. Y, por supuesto, vamos a ver también qué dicen ellas. Todavía también falta que declaren una serie de personas cuyos relatos van a ser muy importantes. El médico de la Unidad Médica Presidencial, la persona que estaba encargada de la Quinta de Olivos. Daniel Rodríguez. Daniel Rodríguez, por supuesto. Y algo no menor, Meli, la declaración de la mamá de Fabiola. Exacto. Ha pedido la doctora Mariana Gallego que la declaración sea desde su propia casa y por Zoom, que no tenga que trasladarse hasta el consulado para evitar el asedio periodístico porque, más allá de que sea en España, va a haber mucha gente pendiente de esa declaración de la mamá de Fabiola. Sí, exactamente. Eso también se conoce ayer, que solicitaron que la madre de la denunciante declare por Zoom desde su casa, allí en Madrid, donde viven actualmente con Fabiola Yañez y el hijo de la pareja, Francisco. Y también se pidió que se limite la investigación de uno de los teléfonos que utilizaba al comienzo de la gestión Fabiola Yañez. Esas fueron las novedades de ayer. Después hubo más novedades también con respecto a Alberto Fernández, ¿no? Esto de que pidió que le devuelvan los teléfonos, que pidió que no se muestren más los videos íntimos. Bueno, sigue avanzando la causa en la justicia con estas nuevas definiciones y nuevos chats que se conocieron. En este capítulo, Fabiola, ayer en Mazina, yo creo que restan muchas partes todavía por conocer porque desde allí Fabiola va a continuar, cuando le dice lamento que te quedes con esa imagen, ¿no? Ayer en Mazina lamentándose en agosto de 2024 por la denuncia que no pudo concretar anteriormente la ex primera dama. Ella los enfrentó. ¿A quiénes se enfrentó? A delincuentes. ¿Que estaban en qué lugar, Bobi? Esto es en el barrio Hipódroma, Mar del Plata. Y aprovechan la típica situación. Se vacía el local, no hay clientes. Bueno, este es nuestro momento, dijeron. Sin embargo, fíjate lo que va a pasar. Desde el fondo del local viene la mujer, la comerciante, María es ella, enfrentándolos cuerpo a cuerpo. Y ellos, además, encapuchados y armados. Porque luego relató María que, en efecto, el arma que tenían era de verdad. Cuando los tuvo encima, ya los tenías de espalda y estaban al lado de ella. Ella estaba acompañada de su padre y dice, yo sé que me arriesgué, yo sé que tomé un riesgo, pero no quería perder el sacrificio de toda mi vida. Y cuando uno de los tres, el que lidera el grupo, se quiso abalanzar sobre el sector de caja, ella no se lo permitió. Situación que se da fuera del campo visual de lo que toma la cámara. Pero, impresionante, cómo los va empujando, los va arriando hacia la puerta y finalmente los pone en fuga. Más aún, fíjate que alguno le señala y hasta en algún momento le apunta y ella le cierra la puerta en la cara. Bobby, ya son varios los hechos, ¿no? Que venís contando a través de América Noticias, en los que o encargados o vendedores de un local terminan reaccionando poniéndole un poco de límite, ¿no? Si se quiere al delincuente. Mirá, hace poco me tocó estar comprando en un supermercado chiquito de proximidad de una cadena muy conocida, que habla de una jornada, de cada jornada. Y se dio una situación así de hurto y me sorprendió que el repositorio y la cajera también adoptaron una actitud similar. En ese caso, por suerte, el delincuente no estaba armado. Y en ese caso, por suerte, el delincuente no estaba armado.